Quiero empezar agradeciendo a nuestro propio gobernador porque con el apoyo decidido hacia el deporte nos ha permitido hacer una gestión que ha significado mucho progreso para el deporte con construcción de escenarios deportivos, apoyo a deportistas, toda la logística y todo el apoyo que se da a la organización de competencias. Eso ha permitido que Santa Cruz tenga una hegemonía a nivel nacional con más del 80% de las medallas que se disputan y más del 60% de las que se consiguen internacionalmente. Eso se hace a través de una política decidida en la cual, para conocimiento de todos ustedes, el deporte es una prioridad para la gobernación y para nuestro gobernador. Por eso, mi primera gratitud hacia él, porque eso es lo que nos permite estar acá. La gratitud hacia la FIM por confiar nuevamente en Santa Cruz para ser sede. A la Federación por haber gestionado esta sede. A la asociación y a todo el equipo por la gran organización que han realizado y presentar este hermoso circuito. Circuito que hay que hacer memoria, que desde el año 2015 lo venimos trabajando de manera sostenida, con que se hizo la transformación, un sistema de drenaje que ahora nos permite competir todo el año. Y a lo largo de estos años se lo ha ido mejorando y de este año se lo ha ido trabajando fecha a fecha para que logremos presentar un circuito de alto nivel técnico internacional. Por eso, la felicitación a todos ustedes por la organización, por todo lo que nos están permitiendo vivir. Felicidades a Santa Cruz por poder tener la oportunidad de aprovechar un escenario y un espectáculo como este. Y la felicitación a todos los pilotos por ser parte de este evento y que hoy va a declarar campeones latinoamericanos. Muchísima suerte a todos. Dios nos bendiga y a disfrutar de esta hermosa fiesta. Nos sentimos orgullosos por ser parte de este campeonato latinoamericano y por ser sede como Bolivia y como Santa Cruz en organización. Salcedo a todo el equipo de Afilate, al equipo de la federación, al equipo de la asociación. La asociación de este evento, la verdad que le han puesto muchísimas ganas, han presentado realmente un escenario de nivel internacional como lo merecen todos los países que de lejos han venido a representar cada nación. Quiero agradecer la presencia de cada piloto, ya sea boliviano o extranjero, y quiero que tengamos una verdadera fiesta. Hay un equipo médico que había acá y se quedaron malmados porque es el mejor que hay a Latinoamérica para los mundiales. Ellos no podían creer en la calidad de los médicos que tenían. Hay equipos médicos brasileños también que estaban acá presentes, las ambulancias, tenían A, B, C, etc. Eso fue muy aplaudido en la FIM y fue reconocido el trabajo del doctor Mandy Saucedo. Y para el público, por favor, como siempre les voy a pedir, no extraen más, que no crucen la pista porque pueden ocasionar un accidente para ustedes y para los...